Bueno, antes de empezar el vídeo, una pequeña aclaración. Este viaje a Laponia lo he hecho gracias a Travel Kids, que es la que organizaba el viaje. Tenéis un enlace a su web en la descripción. Yo he ido principalmente para grabar y documentar todas las actividades que se hacen en ese viaje y de paso intentar esquiar en un sitio único. Y no me lío más, os dejo con el vídeo. ¡Vamos! ¡Ya llegamos! Menos 17 grados. Bajar del avión y andando por la pista. Muy buenas, bienvenidos a 110% Esquí. Estamos en el aeropuerto de Ívalo, en Laponia finlandesa. Uno de los sitios más al norte de Europa. Y voy a ver si es posible esquiar. Hay una estación abierta por aquí. No sabemos si podemos ir o no. Que nos vamos para el bus y a calentar un poco porque no estamos todavía muy bien preparados. Venimos del avión, así que vengan. ¿Cómo vestirse? Cuando estás en Laponia hay 17 bajo cero fuera. Y la sensación térmica de menos 25. Bueno, lo primero, obviamente, pantalón térmico y camiseta térmica. Lo siguiente, calcetines térmicos o de esquí. Una capa intermedia para arriba. Después, pantalones de esquí. Para el cuello, un bath. La siguiente capa, el anorario. Y la última capa, este mono térmico. Y ahora, para los pies, unos calcetines de lana por encima. Y, obviamente, unas botas impermeables y calentitas. Lo más importante de todo, la cabeza. Siempre con gorro. Y ya lo último de todo, unos autoguantes finos. Y encima de ellos, unas buenas manoplas. ¡Vámonos! Toda esta ropa, obviamente, es para hacer actividades al aire libre durante horas. Esto no es para ponérselo para ir a por el pan y volver. Ha habido un montón de comentarios en TikTok, Instagram y demás sobre el short que subí. Y, bueno, creo que hacía falta aclararlo. Pero, bueno, que ya no os molesto más, de verdad, que no vuelva a cortar. Bueno, 9 de la mañana, aunque no lo parezca. Aquí no amanece hasta las 10, más o menos, 10 y algo. Vamos a montar en moto de nieve. ¡Suscríbete al canal! Hemos dado un paseillo en moto de nieve, despacito, que vamos en un grupo grande. Pero ahora estamos aquí en una cota, que son las cabañas típicas samis. Y, bueno, os las vamos a enseñar por dentro y mola bastante. Sus regalos están en un campamento mágico. Solo pueden llegar aquí los niños y niñas que tienen los cascabeles. Por eso quiero ver si los sacamos aquí. Hay por aquí una cintura de la nieve. ¿Es un muñeco de nieve? Acá, 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 acá. Pues aquí vamos a esquiar en la estación de Sariselka, la que está más al norte de las que abren en invierno. Estamos 250 kilómetros por encima del círculo polar ártico, menos 15 grados o algo así. Y, pues, no se me ocurre una mejor manera de empezar temporada. ¡Vamos! Bueno, ya estamos en la silla. Vamos a hacer unas bajadillas a ver cuánto tardamos en quedarnos congelados, porque yo me he quitado el monotérmico este extra para lucir un poco el traje nuevo. Hemos tenido que alquilar casco, obviamente, la máscara sí que la traíamos. Y, bueno, pues esquís, botas, bastones, el precio es carillo. Por tres horas, entre el Forfait y todo el alquiler, os sale fácil unos 90 euros. Si además necesitáis taquilla, cuesta otros 10 euros extra la taquilla grande. Barato, barato, no sale. Pero poder esquiar aquí, pues yo creo que merece la pena. Decidme lo que opináis vosotros en comentarios. Os leo. Ahora mismo tenemos un poco de nubes atrás, pero hay que decir que una de las cosas que más mola es que esquías en esta especie de penumbra permanente, pero, bueno, las pistas están iluminadas y se ve perfectamente. Si venís, traeros una máscara de categoría cero o algo que podáis ver perfectamente, porque es verdad que no hay mucha luz. Pero, bueno, se puede esquiar. Esto es fantástico. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues aunque parezca que es de noche, son las 2 de la tarde, se ha cubierto un poco de nubes y entonces ya se hace prácticamente súper oscuro. Así que, bueno, vamos a hacer una más y ir a comer, porque ya encima empieza a soplar un poco de viento y ya el frío es demasiado. Toca parar. Así que, venga, vamos. Vamos. Después de un rato de esquiar, cieno, italiano, pizzas rápidas y muy ricas. Entonces, totalmente recomendado. No me voy a hacer ahora foodtubers de estos, pero me están instalando esto que gloria. Me meto la punta por delante. Eso, dejamos unos tres dedos entre la punta de nuestra bota y el principio de la raqueta, ¿vale? Una vez lo tenemos así, tenemos que ajustar la correa que tenemos aquí detrás y cerramos el clic. El talón ya lo tendremos. ¿Qué tenemos? La raqueta tiene que quedar así, ¿vale? Se queda colgando. Aquí los árboles no crecen durante todo el año. Aquí los árboles crecen únicamente cuando tienen luz solar. Entonces, el poco tiempo que tienen para crecer lo aprovechan muy bien. La naturaleza es muy inteligente. Los árboles señalan con sus ramas al abanico donde está el sur. No señalan directamente al sur, sino que a ese, digamos, entre el suroeste y el sureste es donde apuntan las ramas más grandes y hacia donde hay más abundancia de ramas. Si apuntamos hacia allá con las frontales, ¿veis el quelo precisamente? ¿Veis que tiene todas las ramas hacia nuestra derecha? Hacia allí estaría el sureste y el sureste. Tenemos ese abanico apuntando hacia allá. Lo que quiere decir que justo en la otra dirección es hacia donde tenemos noreste y noroeste. Bueno, me he dado cuenta que no tenía grabada una salida, así que lo siento, pero he vuelto a aparecer. Si os ha gustado el vídeo, va a haber una segunda parte con el resto de días del viaje. Así que nada, dadle like, suscribiros al canal para poder ver los siguientes y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.